Para Movimiento Ciudadano es muy importante poder construir una apuesta de un buen gobierno y por eso, a diferencia de otras posturas políticas, hemos decidido buscar a las personas especialistas de la academia, a personas expertas que nos orientarán con sus conocimientos para que podamos integrar esta Agenda Ciudadana de Gobierno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso, nosotros sabemos que la acción de gobierno es transversal. Vamos a llevar adelante el mejor proyecto de gobierno para 2024. ¡Gracias por ver el video!